Hola, bienvenidos. Hoy en el ABC de la Nutrición para nuestra preparación de la receta del mes tenemos invitada a Francis Torres, líder en participación y liderazgo estudiante. Bienvenida. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Cuéntanos qué nos vas a preparar. Bueno, hoy les voy a enseñar a preparar un postre súper fácil y súper rico el cual me quitó muchos de los miedos que yo tenía a comer este tipo de alimentos con el supuesto de genético. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a la otra. La preparación, entonces vamos a tomar una cucharada de semillas de chía, lo vamos a aplicar en una refractaria para postre, luego aplicamos la leche de tu preferencia, sea animal o vegetal, luego vamos a aplicarle fresas picadas, tomamos una cucharada de yogur griego, le aplicamos unas goticas, en este caso utilizamos esteria, pero puede ser el endulzante de tu preferencia. Vamos a aplicar la ralladura de limón y al final vamos a hacer, vamos a batir muy suavemente para que todos los ingredientes se comparten. como lo he mencionado anteriormente, vamos a reservar otro poquitico de yogur griego y lo vamos a aplicar para que nos coja una consistencia más espesita. y al final terminamos de aplicar la ralladura de limón para que nos quede un sabor súper delicioso que le da el limón y lo decoramos con fresitas por encima. Si desean lo pueden llevar unos 5 o 10 minutos en la nevera para que el yogur griego le dé otra consistencia y la chía se abra. Bueno Francis, tu postre me parece súper fácil, súper rápido y también quiero rescatar que tiene ingredientes que pueden ser funcionales para nuestro organismo y protegernos de los efectos que tiene hoy el estrés en nuestro organismo y son el ácido graso omega 3 que está en las semillas de chía y las vitaminas y minerales de las frutas que podemos también versatilizar entre otras de los grupos de frutos rojos como los arándanos por ejemplo o ponerle la fruta de tu preferencia. Y esta fruta también nos va a aportar fibra y además con el aporte del yogur griego vamos a tener calcio y proteína. Es un postre muy nutritivo que no solamente se está concentrando en el sabor dulce de los endulzantes normales que utilizamos. Anímate a preparar nuestro postre y si eres el primero en enviar una foto de esto podrás tener un premio sorpresa. Envíala a arroba.míricanatura.